El cantante ha confesado en más de una ocasión que no le agrada mucho la idea que su pequeña hija tenga novio. Pepe Aguilar es un papá muy consentidor, pero al parecer también muy celoso, pues en un video que... El cantante publicó en su Instagram se le puede ver junto a su hija Ángela, en la grabación del videoclip Corazoncito Tirano, donde Pepe cuestionó a su hija sobre un galán, lo que provocaron los celos del cantante. ¿Por qué es? Mi galán contestó Ángela a las risas. En ese momento Pepe Aguilar agarra un abanico y le da un ligero golpe a su hija en el brazo con el artículo antes mencionado, mientras que Ángela de los nervios no podía... Aguantad la risa. Recordemos que Pepe Aguilar ha dicho en más de una ocasión que considera que su hija aún... Es muy joven para tener novio, y que debe enfocarse en sus estudios y su carrera musical. ¡Suscríbete al canal!